Buenas tardes, soy Jorge Bermúdez, ¿se escucha bien? Perfecto. Llevo los equipos de contenido de YouTube México y Colombia. ¿Qué significa llevar un equipo de contenido en YouTube? No sé cuántos aquí sepan, pero tenemos un programa de socios que si ustedes tienen 100% de los derechos de un contenido y lo suben a YouTube, nosotros ponemos anuncios sobre ese contenido y les toca una repartición de ingresos en el cual se llevan 55% de ustedes, 45% de nosotros. Entonces, a muy grandes rasgos, muy básico, es lo que es el programa de socios de contenido de YouTube y nosotros nos encargamos de ayudar a los grandes socios a crecer sus audiencias. Entonces, vamos a empezar con dos números. Sé que es después de la comida, entonces les voy a preguntar muy rápido ¿qué creen que significan estos dos números para YouTube? Un billón de horas. Igual los que alcanzo a ver, ¿qué creen que signifique un billón de horas en la plataforma? ¿Este número qué representa? ¿Contenidos? ¿Cuándo? ¿Reproducciones? Un billón de horas son las horas que se ven todos los días en YouTube. Entonces, cada día se ven mil millones de horas en la plataforma. Estos números que son sumamente grandes, a veces perdemos un poco qué significan. Un billón de horas, hace un billón de horas estamos en la edad de piedra. Y 1.5 billones de usuarios, son los 1.5 billones de personas, entran a la plataforma todos los meses. Entonces, ¿por qué es importante decir esto? Porque hoy en día, con toda la fragmentación que hay de los medios, con toda la oferta de video, nunca se ha producido más video de lo que se produce hoy en día. Entonces, es importante que ustedes, como generadores de contenido, como gestores del mundo de deportes, si quieren alcanzar estas audiencias, tienen que estar en una plataforma que tenga este tipo de alcance. Y no solamente es el tamaño de la plataforma, sino un poco lo que más nos impresiona es el crecimiento. Entonces, a la gente le gusta mucho ver YouTube. México es el quinto país en el mundo que más consume YouTube. Entonces, estamos creciendo a más de 50% año con año el tiempo de reproducción. O sea, este billón de horas está creciendo 50% año con año. Y no solo eso, sino que ya la mayoría del contenido se ve a través de un celular. Y eso creo que ya mucha gente medio lo tiene considerado. Nosotros el 60%, un poco más del 60% de todas las vistas, de todo el contenido, se ve en un celular. Y ese, te digo, es una métrica que ya estamos un poco acostumbrados. La que más me impresiona a mí es que la duración promedio de una sesión de consumo de video de YouTube en un celular es de arriba de una hora. Entonces, ¿por qué esto es muy único de YouTube? Porque a diferencia de otras plataformas sociales que entras muchas veces en el día, en YouTube a lo mejor entras menos veces, entras casi siempre desde tu celular y te quedas mucho tiempo. Entonces, cuando estás queriendo crear estas audiencias, crear estos fans hacia tu equipo, hacia tu franquicia, hacia tu deportista favorito, es muy importante el tema de engagement. Y creo que realmente eso es lo que, el valor que trae YouTube a las personas es, si tú logras crear una comunidad de fans dentro de la plataforma, es una comunidad de fans, de suscriptores, que puedes después utilizar para comprar boletos, para interactuar con tu marca, para interactuar con tu deportista. Nos hemos enfocado mucho en crecer lo que nosotros llamamos Living Room, que es básicamente la sala de tele. Entonces, YouTube se puede consumir a través de todas las pantallas y todos los dispositivos. La que vemos que está creciendo más rápido es justamente la de la sala de tele, la tele con los Smart TVs. ¿Y por qué esto es importante? Porque, uno, creo que todo el contenido de deportes es contenido muy, muy premium, que lo quieres ver más un poco en la posición que está esta persona, que es laid back, ¿no? Hacia atrás quiero consumir, quiero ver el contenido en alta calidad y quiero ver el partido completo. Entonces, es importante que sepan que está creciendo mucho y este es el dispositivo que está creciendo más dentro de la plataforma. Ahora, como Google, como YouTube, nos hemos enfocado mucho en siempre estar innovando. Al final, es una compañía 100% de ingenieros. Y lo que hemos innovado para ayudarles a ustedes a conectar más con las audiencias, número uno es, dentro de todos los canales, que al final el canal es la propiedad que tienen ustedes, sea un club de fútbol, sea una franquicia, sea un deportista. El canal de YouTube es tu casa, es lo que tú presentas hacia los usuarios que están entrando a la plataforma, a ese 1.5 billones de usuarios que entran cada mes. Entonces, lanzamos una pestaña nueva que se llama Comunidad. Y se las platico porque lo que permite esta pestaña es interactuar de otras formas con tus usuarios. Entonces, tienes acceso a polls, a encuestas, acceso a fotos. Ahorita les voy a enseñar un par de ejemplos que tenemos con algunos socios locales. GIFs, puedes promover mercancía. Entonces, esta conexión, y YouTube es una plataforma de conexión dos vías, al igual que todas las redes sociales, estás interactuando, el creador o el generador de contenido está contestando comentarios, lanzando las encuestas, compartiendo imágenes. Y esto es algo que hasta hace poco no se podía hacer en YouTube. Lo único que podías hacer en YouTube era ver video. Entonces, algunos ejemplos, por si lo quieren encontrar y no lo han visto todavía. Este es, por ejemplo, el canal de la América. La comunidad, la pestaña de Comunidad, es lo que les permite a ellos empezar a interactuar de otras formas con sus audiencias. Entonces, subieron una foto de Renato Ibarra, están empezando a hacer encuestas de vota por el mejor azul crema, tienen más de 16 mil votos. Entonces, ¿cómo pueden empezar ustedes a usar esta plataforma global que llega a tantas personas a crear esa base de suscriptores, que es una programación constante, con varias mejores prácticas que les vamos a compartir? Y después, ya hoy en día, puedes llegar hasta hacer encuestas, hasta compartir imágenes. Y es una conversación mucho más rica que les permite a ustedes tener con su audiencia objetivo. Entonces, este slide lo paso rápido, pero habla de, en el último eclipse, ¿cuántas horas se vio del eclipse en vivo en la plataforma? Creo que muchas veces pensamos YouTube y es, pensamos, segundo buscador más grande del mundo. Entro a buscar un contenido en específico y es VOD, ¿no? Video on Demand. Pero la realidad es que tenemos una oferta grande de contenido en vivo también. Se puede hacer live desde una computadora con una, con un, a lo mejor, preparación más profesional, algo más complejo. O puedes empezar a transmitir en vivo desde tu celular en tres clics. Es muy, muy rápido. Se vieron más de 100 millones de vistas y 6 millones de horas en el último eclipse. Se los comento otra vez, por si están pensando en generar contenido en vivo, es algo que realmente a los usuarios en la plataforma les gusta mucho. Ahora, estamos no solamente innovando con la pestaña de comodidad que da más herramientas a interactuar socialmente con sus usuarios. Lo último que lanzamos de VR, no sé si sabían, YouTube es la biblioteca más grande de video 360 y de realidad virtual. Obviamente lo tienes que ver a través de ciertos dispositivos. Lanzamos algo que se llama 180 VR, que es, lo que encontrábamos era que con VR 360 era muy difícil para los creadores generar contenido porque realmente tenías que poder contar una historia hacia todos los lados y no solamente 180 grados. Entonces, vimos que a lo mejor las audiencias y los creadores no estaban listos para un cambio tan grande y cambiamos a 180. 180 lo que te da es, como se ve en el video ahí, una sensación de 3D, que los objetos que están cerca a ti los veas más cerca y los que están lejos se vean más profundos. Tenemos deportistas como Kevin Durant que están empezando a hacer este tipo de formatos. Ahora, hablamos de YouTube en general, cómo es grande, cómo el poder que tiene de crear audiencias, por qué deberían estar creando ese contenido, qué tan bien funciona el contenido de deportes, es lo que me gustaría platicar ahora. Entonces, nuestra estrategia de deportes realmente es muy fácil. YouTube is the home of highlights. Queremos que YouTube sea el repositorio central de todos los highlights, de todos los deportes, para que usuarios en cualquier parte del mundo puedan ver el contenido oficial. Hemos ya trabajado mucho en alianzas con la Liga, con la MLS, con la NFL. Estos son algunos de nuestros socios de contenido de deportes más grandes a nivel mundial. Y no solamente la alianza que tenemos con ellos a nivel relación para crear audiencias, es lo que permite a ellos tener éxito en la plataforma, sino que nos hemos enfocado mucho en el producto de buscador y discoverability, que encuentren tu contenido en la plataforma. Al final, si se están viendo un billón de horas cada día, si se suben 400 horas de contenido cada minuto, ¿cómo le van a hacer ustedes para que en una plataforma que es un mar de contenido se vaya a encontrar? Pues estas son algunas de las herramientas. Tenemos algo que se llama Search One Box, que trabajamos muy cerca con varios de los que están aquí hoy. Y la idea es usar el poder de la herramienta del buscador de YouTube para que cuando pongan términos relacionados a su contenido y al contenido que están subiendo en YouTube, se despliegue este diseño dentro del buscador de Google.com. Entonces, obviamente es algo muy limpio, se ven los highlights y se ven, entre otras cosas, las estadísticas, los resultados de los partidos. Parecido en YouTube tenemos lo que se llaman los Watch Cards. Y al final, ¿por qué decidimos tener una experiencia parecida a la que tenemos en Google.com y en YouTube? Y es porque YouTube sigue siendo el segundo buscador más grande del mundo. Entonces, mucha gente entra a buscar información de sus deportistas, información de los partidos, información de la liga, los mejores goles, los mejores fados, los mejores acontecimientos. Y es importante que ustedes, como socios de contenido, como generadores de contenido, como personas interesadas en crecer la base de fans alrededor de su deporte, su liga, su franquicia, que usen este tipo de herramientas. ¿Por qué? Este tipo de herramientas representa entre el 20 y el 50% de las fuentes de tráfico que le llegan a los diferentes canales. Trabajamos de cerca con Nielsen, un poco para entender, bueno, de qué me sirve a mí tener el contenido en YouTube, de qué me sirve que lo vean allá arriba. Más allá de crear esta comunidad que después pueden usar para vender mercancía, para vender boletos, etcétera, encontramos que las personas o los usuarios que usan y ven contenido de deportes en YouTube son más propensos a pasar más tiempo viendo ese tipo de contenido en vivo en las televisoras. Entonces, tenemos realmente dos grandes rubros para crear contenido en YouTube. El primero son los highlights y el segundo es todo el contenido adicional. Piensen en los highlights como ese contenido premium, deporte sigue siendo como oro molido en cuanto a atracción para generar grandes audiencias. Y lo que queremos que hagan y lo que recomendamos que hagan en YouTube es tengan 100% de los highlights arriba en la plataforma, ya sea durante el partido, ya sea después del partido. La gente entra a buscar esto muchísimo. En un principio con la MLS, por ejemplo, nos costaba mucho que tuvieran los highlights completos. Después logramos que tuvieran 100% de los highlights arriba, pero no pasaban de videos de dos minutos. Doblaron a casi cuatro minutos y doblaron la audiencia. Entonces, la gente se fue acostumbrando a no solamente ver los highlights, sino empezar a pedir contenido más largo de esos highlights. Pueden hacer, cuando hablo de contenido más largo, con la NFL, el Super Bowl, un recap, tiene más de 7 millones de vistas. Es un video de 20 minutos. Lo que pasó con la NFL es empezaron a subir, empezaron a subir, empezaron a subir todos los highlights. La gente en YouTube Analytics podía ver que llegaban hasta el final de los videos, pero de todas maneras no estaban viendo que funcionaba tan bien dentro de la plataforma. Entonces, YouTube lo que hace, el algoritmo y la página de inicio, que es de donde llega el mayor tráfico posible a su contenido, va a ver cuáles son los contenidos que están generando un tiempo de reproducción más largo y una sesión más larga dentro de la plataforma. Entonces, la NFL empezó a ampliar de 2 a 4 minutos, de 4 a 6, de 6 a 21, y vio un incremento exponencial dentro del tiempo de reproducción, las ganancias y la interacción que estaban teniendo los usuarios con su contenido. Otro formato que recomendamos mucho es el tema de compilación. Steve Curry, un video de casi 4 minutos, de todos los tiros de 3 que metió en la temporada pasada, tiene casi un millón de views. Entonces, en YouTube es muy fácil, a diferencia a lo mejor de otros medios, crear formatos de contenido, ver cómo funciona y si no, bajarlos. Algunas de los que nosotros hemos encontrado que funcionan muy bien son estas compilaciones, que son los mejores 10 goles, los mejores 10 jugadas, los mejores atrapadas de los últimos 10 años en la NFL. Este tipo de compilaciones es algo que los usuarios en YouTube están muy acostumbrados a consumir. Y adicional a los highlights, que es lo que realmente te va a traer tráfico a tu canal, imagínense que yo llego a un canal por un highlight que me salió ya sea en un watchcard o en el one box. Si yo llego al canal de YouTube y no veo más contenido, es muy probable que me vaya a salir porque tengo una oferta gigantesca en la plataforma. Entonces, ideas de lo que nosotros hemos visto que funciona muy bien, de contenido adicional. Este es Kevin Durant, empezamos a trabajar con él el año pasado para que él tuviera un canal en la plataforma. Imagínense si llegan a una plataforma donde por más grande que sean en redes sociales, la gente no está acostumbrada a verte en YouTube. Lo que le invitamos a hacer es que colaborara con los YouTubers de Estados Unidos, que ya tenían una presencia grande ahí. Y eso le dio un boost bastante alto. ¿Por qué trabajar con YouTubers? Este slide hicimos un, me imagino que aquí por lo menos reconocen a unos tres o cuatro. Hicimos un estudio el año pasado, a finales del año pasado, de todas las personas que están generando video, ya sea en medios tradicionales o en medios digitales, de manera constante. Me muevo para acá para que lo vean. ¿Quiénes son los más influyentes? Y por influyentes nos referimos a cuando un demográfico de 15 a 34 años está pensando qué tipo de música comprar, qué tipo de productos comprar, a qué sitios de internet meterse. Ellos son los que tenían un mayor poder de influencia. Entonces, nueve de diez resultaron que eran YouTubers. El único que se nos coló ahí fue Eugenio Derbez, y de hecho se nos coló en primer lugar. Entonces, sigue siendo muy, muy relevante Eugenio. Behind the scenes. Nuevamente, YouTube es una plataforma que se siente más real. Nosotros siempre en nuestra misión decimos, YouTube es una representación del tejido social en video. Y es verdad. Si ustedes ven a los YouTubers más exitosos, son los que hablan directo con la audiencia, son los que se muestran vulnerables. Entonces, mostrar todo este behind the scenes de todo el material que ustedes pueden estar generando, no solamente el highlight oficial, sino atrás de eso, la salida del túnel, un día con los deportistas, es contenido que sabemos genera un gran impacto en la plataforma. Nuevamente, prueben y sálganse un poco de la zona de confort en YouTube. Es muy fácil cambiar. Los usuarios se lo permiten mientras sean claros. Tenemos YouTube Analytics que te permite ver en qué momento se están saliendo, por qué se están saliendo, de dónde están llegando, a dónde se están yendo después. Entonces, trabajamos con el Arsenal, otro caso éxito que tenemos. Básicamente ponemos a sus jugadores, a ser narradores de sus propios partidos, y mostrar un poco su personalidad. Y es uno de los formatos que más nos ha funcionado con ellos. Entonces, por un lado, tienen este tipo de contenido oficial, que son los highlights, que no muchas personas tienen por derechos, y creo que los que tengan esos derechos en la plataforma llevan una ventaja de este contenido premium. Por otro lado, tenemos el contenido adicional, que fue lo que hablamos. Y también tenemos ciertas personas o personalidades que a lo mejor no tienen estos derechos, pero ellos en sí son muy dignos de consumir su contenido alrededor de deportes. Tenemos, por ejemplo, Desimpedidos en Brasil, que es un canal de millones y millones de suscriptores que sabe que no tiene los derechos, sabe que no va a tener acceso tampoco a los deportistas para que sean narradores o al túnel, y crean formatos de deporte alrededor que han generado una comunidad de más de 10 millones de suscriptores. Tenemos a Isra, que está sentado por ahí, que es el canal más grande de fútbol en México como youtuber. Y son formatos que a lo mejor parecen muy simples, pero funcionan muy bien, como truco para no fallar penales, tiene más de 2.4 millones de views. Estamos empezando a trabajar también con los atletas ya directamente. Como platiqué, trabajamos con Kevin Durant y con algunos otros que salen aquí. Y la idea es, ellos tienen un seguimiento súper grande en otras plataformas. En YouTube la gente se mete a consumir, se mete a consumir a través de un celular, se mete a consumir en promedio una hora. Hay que generar mucho más contenido. Y lo que hemos estado haciendo con ellos es también juntándolos con productoras, con expertos en crear contenido para que empiecen a generar mucho, mucho alcance y esa conexión adicional con sus usuarios en la plataforma. Entonces, muy a manera de resumen, fue una plática bastante corta, pero los takeaways, o lo que quiero que se lleven hoy es, YouTube es grande, es muy, muy grande, es global. El deporte dentro de YouTube es una de nuestras verticales más grandes. Y no solamente una de nuestras verticales más grandes, sino una de las verticales que mejor pagas. Regresando al inicio de la presentación, les hablaba un poco del programa de socios y cómo funciona eso. A los anunciantes, el deporte les encanta, es Brand Safe, es Premium, y es generalmente las verticales que más dinero genera. Entonces, ¿por qué estar en YouTube? Si logran crear una comunidad en YouTube, es una comunidad suma, sumamente fiel. Los invito a que platiquen con Israel ahorita saliendo para ver qué tipo de cosas pueden hacer con esa comunidad, más allá de que vean sus videos y que creen fans, y lo platicamos un poquito con la pestaña de comunidad. Al final, lo que va a incrementar sus posibilidades de ser exitosos en la plataforma, esta plataforma que es un mar de contenido, es tanto la innovación de producto que estamos haciendo nosotros, que son los Google One Box y los Watch Cards en YouTube, como que ustedes encuentren ese formato que es un poco más largo, que a la gente le está gustando consumir en la plataforma. Y al final, tienen tres maneras de traer gente a su canal, probablemente la más vistosa, la más premium es highlights de sus partidos, de sus ligas, con eso llegan al canal. Una vez que lleguen al canal, la gente quiere consumir más y más contenido, tienen que hacer contenido adicional. Y recomendamos siempre acercarse a lo mejor a alguien que ya tenga esa presencia fuerte, sea otro club, sea otra institución, o sea un YouTuber. Entonces, espero que con esto tengan un poquito más idea de cómo usar la plataforma para crear esta comunidad, de estos fans, y usar el poder de video, que para mí es el medio más interesante, que está cada vez agarrando más tracción con todas las audiencias. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.